Es tu novio, muchachas, y te hace videollamada y te pregunta 30 veces dónde tú estás, no te cases con él. ¿Eh? ¿Cómo fue? Es tóxico. Upa. ¿Sí? Es tu novio, no te mantiene, no te da plata, y tú llegas a la iglesia, tú estás hablando con un hermano, viene a hacerse y dicen, ¿y ese quién es? ¿y ese varón? Cuando tú eres marido mío, vaya para allá y alínease. Y como sea hija mía, un, dos, tres, no te veo. Que una vez, ¿qué te pasa? Tú pagas renta, tú le compras los zapatos, a ti que te importa con que ella está blanco. ¡Pam! Esto sí es pegar duro. ¿Por qué tú estás en línea a esta hora? ¡Vamos! ¡Eh!